hola amigos son marcos briseño tu socio tecnológico y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde quiero hablarte sobre cómo solucionar el problema te toca en sí que es otro de los problemas principales que se nos está presentando a las personas que queremos recuperar acceso a nuestra cuenta de 1 990 es como este es un problema muy frecuente he querido entonces hacer este vídeo de forma rápida para que tú también puedas solucionarlo este problema lo están presentando no quienes hacían acceso a su cuenta anteriormente con las credenciales de una cuenta de google plus sino que exclusivamente le está pasando a aquellos que originalmente en el pasado creamos la cuenta asignando un usuario y un y un pavo clave específica de forma directa para este vídeo como ya yo he recuperado mi cuenta voy a usar la de un familiar muy cercano es que no tiene problema en que yo le verifique su información en su cuenta a través de de mi propio teléfono porque es una persona cercana y a la vez me va a servir para que tú puedas ver cómo es el problema y la solución vamos entonces al grano vamos a ir directo a la página de 1 9 90 necesita en paralelo siempre para en la parte de autorización que es lo que corresponde a hacerlo bien voy a abrir la parte del bot de telegram que lo puedo abrir directamente o a través de este mismo botón del bot chat voy a darle a open intelegram web para hacer la parte de telegram en la misma en el mismo navegador de internet en este momento estoy usando chrome y aquí en el bot o robot de 1 9 90 para la recuperación del acceso a cuentas lo voy a usar ok vamos a vamos a volvernos a la pestaña de 1 9 90 y vamos a hacer clic sobre conectar cuenta para buscar el usuario de mi persona cercana voy a escribir su usuario de la cuenta que ella previamente tenía voy a hacer clic sobre su información y cuando ustedes ven que le da le dice el email le pone explícitamente su email y el fondo es verde cuando a uno cuando hacen clic les da el error de toque en el 6 ustedes se van a dar cuenta cuando solucionemos esto que ya lo vamos a hacer en que esto va a pasar a un color azul como el mismo azul propio de la aplicación de telegram en este momento no nos dejó pasar que es lo que necesitamos entonces para solucionarlo necesitamos el correo que nos envió 1 9 90 el día 13 de abril si tú no lo tienes si no llegó directo a tu bandeja de entrada te recomiendo que verifique también tu bandeja de spam porque es muy normal cosas que pasan con los envíos de correo que se te haya desviado a esa bandeja o a cualquier otro equivalente si por casualidad de la vida no te llegó ese correo o se te perdió o algo le pasó también puedes escribirle a la parte de soporte de 1 9 90 que es support arroba 1 9 90 seguramente te lo voy a dejar ya sea en la descripción de vídeo o aquí mismo en el mismo vídeo visualmente para que tú puedas escribir en caso que lo necesites recomendablemente en inglés aunque ellos se ve que su idioma principal es el ruso pero también puedes escribir en inglés para solicitarles que te reenvíen ese código yo a mi familia le he pedido que me reenviara ese correo y lo tengo por aquí vamos a ver si no se me ha perdido el recovery login for holding 1 9 90 tienes la información aquí refleja que fue el 13 de abril de 2017 que se envió envían la información tanto en ruso como en inglés en la parte de abajo está el código que necesito que va a ser este código este código va a desbloquear precisamente el problema de token exig y necesitamos indicárselo al bot de 1 9 90 voy a copiarlo voy a pasarme a la parte del bot se lo voy a indicar una algo que me parece muy bueno en la nueva implementación de 1 9 90 es que te permite tener control en la misma en una sola pestaña de varias cuentas la a al mismo tiempo voy a darles en esta ponerme aquí recovery ya me está indicando que hizo una acción aunque no me dice cuál pero esencialmente lo que está haciendo es desbloquear el problema de token exig voy aquí otra vez a la pestaña voy a lo quito para volver a buscar colocó nuevamente su usuario hago clic y fíjense que ahora se ha puesto en azul cuando lo vea en azul es que resolvieron el problema como sigue el proceso hago clic sobre esa franja azul vuelve aquí a la esta pantalla fíjense que le da un tiempo un código ese código que me genera lo voy a copiar y se lo voy a indicar al bot otra vez déjeme copiarlo por si acaso se me fue clic pero vuelvo a indicar aquí a al bot de 1 9 90 le voy a enviar hago clic sobre escen y eso aquí me detectó los parámetros de donde el navegador y todo lo demás y 1 9 90 ya me dio el acceso hago clic aquí y aquí me debe aparecer la cuenta que estoy habilitando en este momento y así solucionamos este problema espero que esta información pueda hacerte útil cualquier cosa escribe en los comentarios y espero entonces verte en el próximo vídeo que estés muy bien